¿Qué es eso? ¡Míjole! ¿Qué es el ritmo? Miguel Goscé Hijo Miguel Goscé No tengo la po' Goscé Pollo Miguel Goscé Mi novia primera se llama Borrusé No sé, no sé ¿Dónde está la Berta, amigo? ¿Me importa? ¡Gilipollas! Pídate ya, que la dejas abiertas. Berta, ¿dónde estás? La otra cual era, que no me acuerdo. Tengo más mala memoria. Carla, Alba, Alba, Alba. La has remado tú sola. Vengo de Santa Coloma, rápido. Que me van a llamar pedófilo. Por estar con los niños menores. Rimo de vida, uno, dos. ¿Cómo te llamabas? Loco chino. Rimo de vida. Si no soy yo, ¿quién coño es el asesino?